A continuación, la siguiente proposición o de ley relativa a crear un plan integral destinado a la preservación, utilización y puesta en valor del espacio de la Isla de la Cartuja. Para su defensa, tiene la palabra la señora Salmerón. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, ahora. Buenas tardes, señorías. Sevilla ha conmemorado la efeméride de los 25 años de la clausura de uno de los acontecimientos más importantes de su pasado reciente, donde el esfuerzo colectivo, el diálogo entre las Administraciones y la suma de voluntades permitió mostrar al mundo lo mejor de nosotros a través de la muestra universal. A pesar de esto, es innegable el impacto de dicho evento que tuvo la ciudad y lo cierto es que 25 años después nos encontramos con que hay espacios significativos de la Isla de la Cartuja que muestran una postal desolada, un mobiliario deteriorado, aceras rotas, zonas parceladas, jardines emblemáticos abandonados, convirtiendo a la Isla de la Cartuja en un espacio cerrado, inerte y desactivado. Y además, dando la espalda a una Sevilla, que es a la Sevilla que queremos tener en el siglo XXI, a una Sevilla abierta, dinámica y universal. Lo que nació para convertirse en un espacio urbano de futuro para impulsar un modelo económico basado en la ciencia, en la tecnología y en la innovación, en la actualidad adolece de numerosas deficiencias y continúa siendo una asignatura pendiente para las tres Administraciones, para la local, la autonómica y la estatal, situación que muestra una falta de sensibilidad y respeto por parte de estas Administraciones, lo a cuales tenemos y nos debemos incluir el mandato de la ciudadanía de mantener los bienes que nos han sido encargados para proteger. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que nuestro deber es revertir esta situación. Y voy a mostrar dos fotografías que si alguien me dice que la Isla de la Cartuja está bien cuidada, pues yo tendré que ir al oculista a ponerme gafas. La propia página web, además creada para la organización del 25 aniversario de la Expo, reconoce que la Isla de la Cartuja tiene los siguientes retos por delante. Erradicar los aparcamientos irregulares, ajardinamientos progresivos que necesitan una recualificación o aumentar los horarios de uso de los espacios, evitando que prácticamente solo haya vida en horario de oficina. En este sentido, además, continúa también la citada página web diciendo que urge adecentar el canal de los descubrimientos y, asimismo, también hay que denunciar la falta de cuidado de gran parte de los espacios públicos que se encuentran fuera del parque científico-tecnológico de la Cartuja, que son prácticamente los únicos espacios, los únicos recintos de la Expo por los que los ciudadanos pueden pasear los fines de semana. Lo cual ha condenado a la isla a ser una reserva privilegiada, pero sin la actividad de un verdadero distrito urbano. Y, por otro lado, el espacio del Jardín Americano, Jardín del Guadalquivir o el Paseo de Rivera se encuentran en peligro de degradación irreversible. Ante el riesgo de perder uno de los espacios de mayor calidad ambiental de la ciudad de Sevilla, proponemos desde este grupo parlamentario un acuerdo con la plataforma cívica SOS Jardín Americano de Sevilla, un plan de actuación integral destinado a implementar las medidas que incluyan la regeneración de la flora desaparecida, el aumento de la biodiversidad, el mantenimiento y tratamiento específico de los mismos con medidas de control y vigilancia. Y, finalmente, el estado de alguno de los pabellones construidos para la Expo reflejan una realidad de desidia y de abandono absoluta que es necesario modificar. Especialmente duro se hace ver cuando el estado actual del pabellón de Hungría, tras ser declarado en 2008 de bien de interés cultural, hoy día está en riesgo de desaparición por su falta de mantenimiento. Y es por todo lo que he expuesto el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, y aquí voy a decirlo en mayúsculas, a cooperar con las tres Administraciones, con las tres Administraciones autonómicas, local y estatal, sería. Y lo digo esto en mayúsculas porque hay competencias, por supuesto, porque sé que me lo van a decir a continuación, hay competencias locales y hay competencias autonómicas. Y sería ponerla puesta en valor a la preservación, un plan integral para la puesta en valor, para la preservación y para la utilización de ese espacio de la Isla de la Cartuja donde tuvo lugar la celebración de la Expo 92 y que tenga como objetivos primordiales promover inversiones que aporten nuevos usos basados en un modelo económico de ciencia, tecnología e innovación. Y si por algún grupo parlamentario me van a decir que ya se está haciendo desde la Junta de Andalucía, tengo que decirles que lo tienen que estar haciendo muy mal porque no se está viendo. Aumentar los horarios de uso de los espacios, erradicar las prácticas irregulares de aparcamiento. Si también me van a decir que esto también es competencia local, tengo que decir que, lógicamente, esto no lo va a erradicar el Estado. Pero, como he dicho al principio, en mayúsculas, colaboración con las tres Administraciones porque, lógicamente, hay competencias autonómicas y hay competencias locales como es esta. Y con esto conseguiríamos el compromiso de la competencia local. A descentrar el Canal de los Descubrimientos, que si también me van a decir que se está haciendo, pues también lo tienen que estar haciendo muy mal, muy mal, muy mal, porque tampoco se ve nada. Elaboración de un plan de actuación integral sobre el Jardín Americano, sobre el Jardín del Guadalquivir y sobre el Paseo de Rivera, regenerando la flora que está desaparecida y aumentando la biodiversidad. Abrir conexiones transversales en la Isla de la Cartuja para la interacción con la ciudad. Y, finalmente, garantizar el adecuado mantenimiento de los antiguos pabellones de la Expo 92. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Salmerón. A continuación, para la defensa de la enmienda que han presentado, tiene la palabra el señor Pascual, en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Cómo Podemos en Marea. Muchas gracias, presidenta. Yo reconozco que me he tenido que leer como tres veces la PNL para ver si estaba en el Ayuntamiento de Sevilla, en la Plaza San Francisco, o estaba en el Hospital de las Cinco Llagas, en el Parlamento Andaluz. Por eso es que las competencias no parecen tener mucho que ver con el Gobierno central. Luego he pensado que quizás me había equivocado de comisión y estaba en la Comisión de Agricultura, porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sí pudiera tener algo que ver con algunas competencias y, de hecho, nuestra enmienda de adicción va en ese sentido. Al final, llegué a pensar que quizás se trataba más de ese anhelo recentralizador que caracteriza a Ciudadanos y, a lo mejor, le quería quitar las competencias de vialidad al Ayuntamiento de Sevilla o las competencias de parques tecnológicos a la Junta de Andalucía. Pudiera ser que viniera por ahí los tiros. Pero no, yo creo que se trata más bien de hacer un vídeo para mover las redes sociales y poco más. Y, en ese sentido, tampoco les importan mucho las competencias a los señores de Ciudadanos y a la diputada Salmerón en este caso. Bueno, nosotros, claro, que estamos de acuerdo con promover sinergias para mejorar el uso de un espacio como el de la Isla de la Cartuja. Y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se amplíe su uso social. Estamos de acuerdo en que esos vacíos de contenido acaben siendo ocupados preferentemente por espacios culturales. Creo que adolece su PNL de propuestas concretas en esa línea y que serían las pertinentes para una comisión como esta, la Comisión de Cultura. Hay algunas que, por suerte, se han aprobado en otras ocasiones en torno a espacios públicos en desuso, como la de los préstamos de usos temporales para el impulso de proyectos culturales que puedan luego consolidar a los usuarios como tejido cultural local y que se proponen por parte de nuestro grupo parlamentario. Se han propuesto aquí y han salido aprobados. Y otras propuestas concretas que ahora pasaré a desgranarles. Quisiera también, en la medida de lo posible, que no se contradijeran con su grupo en el Ayuntamiento de Sevilla, porque han propuesto el grupo en Sevilla una reforma del PGOU de Sevilla para hacer viviendas en aquella zona. Tampoco parece aquello un uso excesivamente cultural, esto de hacer viviendas en la zona. Y yendo punto por punto, en lo que refiero a los puntos segundos, sexto y séptimo, que hablan de los horarios de apertura de las vallas del parque científico y tecnológico, es quizás el punto más extraño, porque entiendo que, sobre todo, mientras que allí lo que hay son empresas y universidades, pues será cuestión de que las empresas y las universidades se pongan de acuerdo con la Junta de Andalucía, que lo regenta para abrir más o menos aquello. No es que nos opongamos, es que, de alguna manera, nos quedamos estupefactos ante la propuesta sobre los puntos 3 y 5 de los canales del río Guadalquivir. Ahí sí que coincidimos, coincidimos plenamente. Y, de hecho, los compañeros de Participa Sevilla y de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla han ido asiduamente por allá a denunciar in situ y a presentar propuestas de mejora criticando el absoluto abandono de esos jardines, los árboles secos, las fuentes rotas, los estanques desatendidos, el mobiliario urbano inutilizado, los cables sueltos, las arquetas abiertas, la boca de riego arrancada. Todo eso se ha denunciado en el Ayuntamiento de Sevilla, que es donde hay que denunciarlo, claro. Y hemos hecho propuestas muy concretas. Insisto en que creemos que adolece de ese problema su PNL. Hemos propuesto recuperar el pabellón de naturaleza como centro botánico de la ciudad junto al jardín del Guadalquivir y el jardín americano, la reforestación de las orillas y colocación de paneles fotovoltaicos o la gestión adecuada de dichos jardines americanos y los jardines del Guadalquivir. En cualquier caso, ya le digo que, más allá de la sorpresa y la cierta extrañeza por esta PNL, lo que sí, ya que estamos hablándole y dirigiéndole al Gobierno, le pediríamos que acepten nuestra enmienda de adicción, en la que instamos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Agricultura, para que, en conjunto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, pongan en marcha un plan para la protección y puesta en valor del sauerio milenario, un cactus de 14 metros de altura y 18 toneladas de peso que se encuentra en total estado de abandono y que pudiéramos llegar a perderlo. Es un regalo del Gobierno de México a España con motivo de la exposición universal y creo que amerita que se le tenga en cuenta, que sea declarado monumento natural y que sea cuidado y protegido convenientemente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual. A continuación y para la defensa de su posición, tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la señora Rodríguez. Sí. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Bueno, yo sinceramente tengo que comenzar diciendo que me ha sorprendido también, igual que al señor Pascual, esta PNL, tanto en su expositivo como en el Petitum, ya que cuando menos supone un desconocimiento total de las competencias de las distintas Administraciones y una visión catastrofista e irreal del recinto de la isla de la Cartuja. Me ha sorprendido también y he tratado de informarme, vamos, me he informado que ni en el Parlamento andaluz ni en el Ayuntamiento de Sevilla, por parte del grupo que hace la iniciativa aquí en esta Cámara, se haya hecho una iniciativa o una moción similar. Señorías, el Parque Tecnológico y Científico de Cartuja cuenta hoy en día con más de 440 empresas de carácter científico y tecnológico que hacen de este recinto un potente polo de atracción de inversiones, alcanzando una facturación agregada de más de 2.066 millones de euros en el ejercicio pasado. En el PTC Cartuja trabajan diariamente más de 25.000 personas. En este espacio se concentran empresas tecnológicas sobre todo y innovadoras. A su vez, tenemos también universidades, organismos dedicados a la investigación biomédica, centros de apoyo a los emprendedores, sedes administrativas e institucionales y ahora, señorías, un espacio cultural que se ha visto reforzado con la inauguración del Caixa Forum y que, junto con el Centro de Arte Contemporáneo y el pabellón de la navegación, configuran un potente eje cultural dentro del espacio de la Isla de la Cartuja. Las Administraciones Públicas, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, están colaborando, junto con las empresas privadas, en hacer de la isla un espacio de referencia y eso se está consiguiendo. Desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, se trabaja en Arte Contribuir a un mejor acondicionamiento del entorno del pabellón de la navegación y del espacio de la Torre de Sevilla. Yo también tengo fotografías aquí, ¿eh?, que las puedo mostrar, de las obras y de las mejoras. Además, se está recuperando la ribera fluvial para conectar el Parque de Magallanes con el Paseo de la O. Ello va a suponer una mayor integración con una parte muy importante y emblemática de la ciudad de Sevilla, como es el barrio de Triana, mi barrio. El Parque de Magallanes servirá de pulmón urbano y pasajístico a la zona administrativa de la Cartuja y a la propia Triana Norte. En cuanto a la conservación y rehabilitación de pabellones y otros espacios, tenemos que señalar que durante el pasado ejercicio de 2016 y a lo largo del 2017, la Junta de Andalucía ha realizado actuaciones por valor de 11,7 millones y un total de casi 91.000 metros cuadrados. En apenas dos años, señoría, la Junta de Andalucía ha invertido en mejora de la isla de la Cartuja 11,7 millones de euros. Entre estas actuaciones cabe destacar la rehabilitación integral del pabellón del futuro, que será la futura sede del Archivo General de la Junta de Andalucía y también sede de la Agencia de Instituciones Culturales. Todas estas actuaciones van a suponer que la isla no solo se consolide como centro de grandes empresas, sino que se irá convirtiendo en un espacio de referencia de la ciudad de Sevilla. Y bueno, antes de que la presidenta me llame la atención, como es habitual en mí, simplemente invitar a todos los miembros de esta comisión. Cuando quiera, les invito a hacer un recorrido para ver la isla de la Cartuja porque merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Le informo de que esta presidencia pasa bastante mal rato teniendo que llamar la atención a usted o a cualquiera de ustedes. Si por mí fuera, les dejaría más tiempo, pero tenemos el que tenemos. Y es la única forma de que esta comisión no se prolongue seis horas, que es lo que pasaría si todos ustedes hablasen lo que quieren hablar y lo que pueden hablar, porque tienen todos mucho que decir. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra, para defensa de su posición, la señora Torres, en nombre del Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Para quien, como yo, vivió la expo del 92 con los ojos de un niño, la isla de la Cartuja es ese lugar mágico que aglutinó de vida y de culturas nuestra tierra. Más tarde fue una de las grandes excusas de los socialistas para su particular campaña de propaganda populista. El señor Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, en 2010 anunció a bombo y platillo que la isla de la Cartuja se convertiría en el distrito número 12 de Sevilla, un barrio más, con características muy peculiares. El propio expresidente de la Junta de Andalucía, el señor Chávez, presumía de que iba a convertir la Cartuja en el Silicon Valley europeo. Hoy, ya lo he explicado muy bien Ciudadanos, ¿cómo está? Abandono y desolación. Pero anda, resulta que todo eso lleva el PP denunciándolo desde hace 25 años, casualmente. Y yo me pregunto, ¿dónde está Ciudadanos cada vez que el Partido Popular denuncia en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía la desidia de las administraciones competentes con la isla de la Cartuja? ¿Por qué no presentan esta iniciativa en las administraciones competentes? ¿Por qué no exigen al Ayuntamiento de Sevilla que traten a la Cartuja como ese barrio más que vendían de una vez por todas? ¿Por qué no exigen a la Junta que cumpla con sus obligaciones de conservar sus bienes culturales? En lugar de limitarse a obedecer al PSOE en la Junta y rechazar de plano las 640 enmiendas que el Partido Popular ha presentado a los presupuestos de este año sin valorar ni siquiera lo que pedimos, ¿por qué no empiezan a exigir a Susana Díaz que cumpla? ¿Por qué no le piden, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla al Gobierno de España el 1,5% cultural? ¿Ves? Eso sí es algo que puede hacer. Muchos ayuntamientos lo hacen. ¿Y por qué Sevilla no? Eso sí que lo podemos ver incluso aquí. Señores de Ciudadanos, si tuvieran algún alcalde o si tienen algún alcalde o presidente de diputación o de alguna comunidad autónoma, estaría muy bien que les explicara qué es eso de tener competencia. Y le digo yo, quien protege y supervisa la conservación es la comunidad autónoma, salvo en aquellos bienes de titularidad de gestión estatal, que no es el caso. Quien debe conservar los bienes culturales es su propietario o su poseedor. Y no lo digo yo, lo dice la Ley de Patrimonio Histórico Español y la de Patrimonio Histórico de Andalucía. Si de verdad les importa la Isla de la Cartuja, ¿por qué no? Si quieren puede venir de la mano del Partido Popular, nosotros ya tenemos experiencia después de 25 años reclamándole al PSOE que trate a la Isla de la Cartuja como se merece, como ese barrio más de la ciudad de Sevilla. Dejen de utilizar al Gobierno de España como ese cajón desastre para un marketing especial y vayan a la Junta y vayan al Ayuntamiento, que son los órganos competentes. Pedir, pedirán ahora mucha colaboración entre Administraciones, pero realmente quien lea la PNL verá y comprobará que todo se lo están encasquetando, como yo, en Andalucía al Gobierno de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Torres. Señora Salmerón, ¿acepta la enmienda del señor Pascual que se ha ausentado? De acuerdo, muchas gracias. A continuación, pasamos a debatir el siguiente punto de orden del día. Gracias.